Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El rector de la UNAM, Enrique Graeo, está peor que Margarita Zavala. Empieza a cantinfliar, empieza a contradecirse él solito, empieza a irse para un lado y luego termina del otro. Hoy, en medio de un evento en donde citó también a miembros de la cúpula de la UNAM. ¿Por qué? Porque se está tambaleando. ¿Por qué? Porque el caso de Yasmín Esquivel se está convirtiendo en un boomerang en contra del rector de la UNAM. Porque después de decidir que la tesis la había copiado Yasmín Esquivel, en estas últimas horas han salido pruebas que muestran completamente lo contrario. Aún así, a pesar de esto, Graue no quiere cambiar su postura y habla de impulsar sanciones a pesar de que él mismo reconoce de que la UNAM no lo puede hacer, no la puede sancionar. De esto vamos a platicar el día de hoy de los testimonios que están surgiendo y también revelaciones que se dan sobre estas pruebas que ya tiene en sus manos la Fiscalía y que Ventómeta también ya tiene la UNAM, pero que decidieron no escuchar y no revisar. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con estas grandes, grandísimas contradicciones de Enrique Grau el día de hoy que ya no sabe para dónde esconderse, ya no sabe para dónde meterse. El rector de la UNAM descartó invalidar el título de la ministra Yasmín Esquivel señalando que la normatividad no le permite ir más allá, repitiendo incluso lo que él escribió en un comunicado que se dio a conocer hace algunos días cuando él envía toda esta bolita, se la echa al gobierno federal. Él insiste en esto. Sin embargo, por el otro lado, él dice que van a buscar una manera de sancionarla. Bueno, entonces se puede o no se puede. Incluso se habla también y habla Enrique Grau de un debido proceso. Bueno, ¿qué acaso no se hizo un debido proceso para llegar a la conclusión de que la tesis la plagió Yasmín Esquivel? Y ahí empieza contradicción tras contradicción. Vamos a escuchar lo que mencionó Enrique Grau en esta conferencia que dio de pesadilla para el rector de la UNAM. Estaré convocando al Comité Universitario de Ética, que deriva, como saben, de la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que revise los dictámenes y la documentación que se allegó el Comité Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho. Con determinación y libertad y respetando siempre las normas que nos rigen, simultáneamente hemos estado analizando y estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales. Cuando el debido proceso haya concluido, convocaré a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo. Pues es parte de lo que dice Enrique Graue. Entonces, dice que no se puede por la normatividad, sin embargo, se va a sentar con el Comité para ver cómo sancionar. Bueno, ¿se puede o no se puede? De entrada, eso se tiene que decidir. Y dice luego también que se va a hacer un debido proceso, que se van a incorporar pruebas adicionales que han venido saliendo. Y cómo es posible que si todavía, y él mismo reconoce que hay nuevas pruebas, que la FES Aragón, bueno, que sigan en esta postura también en la UNAM, que Yasmín Esquivel plagió la tesis. Todavía eso lo sigue presentando el día de hoy tal cual. Y reconoce por el otro lado que todavía el proceso no termina de hacerse porque todavía siguen saliendo pruebas. Así, una tras otra, las contradicciones del rector Enrique Graue el día de hoy, que hace este evento básicamente para leer el boletín que había publicado antes y anunciar que van a avanzar en esto, en algunos métodos, a ver qué encuentran para castigar, sancionar a Yasmín Esquivel y que van a reformar la normatividad interna para que esto ya no se repita. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Entonces, ahí aparece Graue y ¿cuál es el problema? ¿Por qué Graue está en esta situación? ¿Por qué se empieza a contradecir? ¿Por qué quiere él, en estas explicaciones, hacer creer que la UNAM está haciendo algo cuando realmente no está haciendo nada? Y sobre todo insistiendo en esta decisión, por las pruebas, como lo dice el propio Graue. Y es que resulta que en estas últimas horas se ha evidenciado, ya ha salido más información sobre el testimonio de Edgar Ulises Weiss. Este testimonio ya había salido a la luz, ya se había dado a conocer, pero la UNAM no lo tomó en cuenta. Este testimonio de otro estudiante señala que él copió la tesis de Yasmín Esquivel. Esto aparece en la carpeta de investigación de la Fiscalía fechado el 27 de diciembre, señalando que su asesora de tesis fue Marta Rodríguez Ortiz, la misma asesora de Yasmín Esquivel, y que le mostró un trabajo, dice, que estaba realizando otra alumna sobre el mismo tema de ese trabajo. Tomé varias referencias y texto porque necesitaba acabar la carrera rápido. Eso es lo que dice él en este testimonio. Por lo anterior manifesto que tuve la oportunidad de analizar y estudiar varias partes del trabajo de otra alumna, y en días recientes he visto en medios de comunicación que la tesis de la cual se habla es de la doctora Yasmín Esquivel. Entonces, él testifica en esta carta que él copió la tesis de Yasmín Esquivel. Esta carta la firmó ante notario. Incluso a pesar de que cuestionaban también este testimonio, el notario también sacó un comunicado, y es este señalando que estuvo en el domicilio de Edgar Ulises Baez el 29 de diciembre, un par de días después de que se presentara este testimonio. Fue un par de días para que se notaría, pues para confirmar que efectivamente este testimonio era legítimo. Por lo que una vez que quedó debidamente identificado el señor Edgar Ulises Baez, mi participación se limitó únicamente, única y exclusivamente a dar fe de puesta de su firma y reconocimiento del contenido de un documento que él me exhibió en ese momento, por lo que yo como notario no avalo el contenido de dicho documento. Bueno, él no estaba ahí para investigar sobre el plagio de la tesis. Él estaba ahí para confirmar que Edgar Ulises Baez conocía el texto de este documento, de esta carta, y que él la firmó. O sea, este testimonio notariado está ahí, tal cual. Y aún así, a pesar de esto, en la oposición y en la UNAM, insisten en decir que Yasmín Esquivel fue la que copió la tesis. Pero la cosa se les complicó más, porque en las últimas horas salieron imágenes y salió un video donde se da fe de estos hechos. Resulta que también en las investigaciones que está haciendo la Fiscalía y en las pruebas que tiene ya Yasmín Esquivel, es un video en donde está el notario con Edgar Ulises Baez leyendo y firmando el documento. O sea, no solo tenemos los testimonios del otro estudiante, que es el que confirma que copió la tesis, el testimonio del notario, sino también ahora hay imágenes, hay un video en donde se da esa situación. Ahí es donde está Edgar Ulises Baez firmando este documento en donde él confiesa que él copió la tesis, que esta información se la dio la asesora de tesis Marta Rodríguez Ortiz. Y esto también se ha convertido en otra de las grandes contradicciones en la UNAM, porque hoy también Enrique Grava habló de esta señora, de Marta Rodríguez Ortiz. Habló de la asesora de tesis que le pasó la información de Yasmín Esquivel a Edgar Ulises Baez, de acuerdo al testimonio del propio Edgar Ulises Baez. ¿Y qué fue lo que hicieron? La despidieron. Despidieron a Marta Rodríguez Ortiz. Vamos a ver. La Comisión de Legislación Universitaria fue convocada para conocer del caso y proponer las reformas que deben realizarse a nuestra normatividad con la finalidad de corregir los vacíos legales que tenemos en la actualidad. La FES Aragón, por su parte, ha rescindido el contrato de la maestra que fugió como asesora de ambas tesis e integrante de los jurados de los entonces alumnos de la Facultad de Derecho y de la FES Aragón. Es lo que anuncia Enrique Grava, no lo que confirman que esto ya se había dado a conocer. ¿Y por qué la corrieron? No la corrieron por el testimonio de Edgar Ulises Baez. No la corrieron por el testimonio del notario y tampoco la corrieron por el testimonio de Yasmín Esquivel. La corrieron por el testimonio de la propia Marta Rodríguez. Y es que Marta Rodríguez, ella confesó abiertamente que había entregado la información de Yasmín Esquivel a Edgar Ulises Baez. O sea, dijo, ¿saben qué? Sí, yo se la di, yo le di la tesis de Yasmín a Edgar Ulises Baez, a lo cual ya también tenemos un tercer testimonio en estos hechos. Y ojo, sumado también al video, incluyendo al estudiante que también está involucrado en todo este asunto como la propia Yasmín Esquivel. Ella señala que, quiero aclarar que era con el ánimo de que lo tomaran solo como referencia, ¿no? Y por eso le entregó una copia en sus manos. Y bueno, finalmente la terminó copiando. Entonces, aquí la UNAM decide escuchar lo que quiere escuchar. Decidió escuchar que Marta Rodríguez confesó que había entregado la tesis de un alumno a otro y la despidió. Pero no quiso escuchar que fue en sentido opuesto. Fue en sentido opuesto a lo que ellos dicen. No fue que Yasmín copió la tesis, sino que Edgar Ulises copió la tesis. ¿Por qué no cambiaron su decisión? Porque ya están enredados. Más todavía. Quieren más testimonios. Miren nada más, es que esto es lo que está hundiendo a Enrique Groa. Y por eso es que sale hoy en esta gran reunión para tratar de sacar este músculo, mostrar el músculo, mostrar que tiene apoyo de la comunidad. Porque este asunto, antes de tirar a Yasmín Esquivel en una de esas, termina tirando al propio Graue. Y es que miren, y vamos con los chayoteros para que vean también cómo ya está muy, muy grave la contradicción. Es esta columna de Raimundo Rivapalacio que titula así Yasmín y las dos mentiras. Y él saca este texto porque justamente uno de sus reporteros fue a hablar varias veces con Edgar Ulises Váez. Y en su cara, con toda la evidencia, Rivapalacio reconoce, pues sí, el señor nos mintió. O sea, el señor dijo mentiras. ¿Qué es lo que escribe Raimundo Rivapalacio? Nueva documentación arroja sospechas sobre la rectitud de Ulises Váez. Váez ha hablado en cinco ocasiones con Marta Rodríguez Ortiz y en cada una de ellas ha sostenido que ninguna autoridad universitaria ni Rodríguez Ortiz o notario alguno ha tenido contacto con él. O sea, sí se ha reunido con ellos, sí ha tenido esta comunicación con ellos, pero él va con el reportero y dice, no, yo no he hablado con ellos, claro que no. Y ahí está el video que contradice todo. En la penúltima entrevista que dice, fue el miércoles a propósito de la declaración ministerial, el abogado negó y aseguró que hizo su tesis en base a la idea que tuvo en la mente. Afirmó que la hizo por su propia cuenta y a pregunta expresa si habían tenido contacto con un notario, respondió con un lacónico no. Y ahí están las imágenes, ahí están las fotografías y ahí está el video. O sea, ya también Raimundo Rivapalacio no le queda otra más que reconocer que efectivamente estas pruebas son contundentes y es que lo son, ahí está. Y continúa, este jueves Rodríguez, Marta Rodríguez, volvió a hablar con él para confrontar sus declaraciones con la fotografía donde aparece con el notario en su casa, pero volvió a decir que no vio a ningún notario y le cerró la puerta. O sea, ya también está en un plan de que ustedes me cacharon la mentira, no importa, yo voy a seguir diciendo que no. yo voy a seguir diciendo que lo que yo hice es, pues que mi tesis es original. Oye, pero ahí está el video, tú lo firmaste ante notario, ya la asesora dijo que te dio. No, 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 yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice. Ya también aquí te habla de que esta persona, pues sí, tiene algún problema o sabe ya y entiende la situación en la que se metió y ahora está buscando cómo salirse a costa de la ministra de la corte. Es increíble que con toda esta información que ya es pública, que está circulando en medios y en redes sociales, Enrique Graue salga a decir el día de hoy todavía que Yasmín Esquivel plagió la tesis y peor aún, que van a buscar una manera de sancionarla, es decir, van a revolcar todo el reglamento de la UNAM para castigar a Yasmín cuando ella no copió la tesis y ahí están los testimonios, no lo estoy diciendo yo, no lo estamos platicando y no solo estamos escuchando la versión de la propia Yasmín. Ese es el problema en el que está metido Graue. Ahora, ¿cómo echar para atrás esta decisión sin quedar mal entre la cúpula de la UNAM? Sabe, sabe que es insostenible el argumento que él está presentando. Ahora, el presidente López Obrador antes de conocer la postura de Graue le pidió dejar de hacer politiquería. Eso es lo que señaló el presidente. Y en el caso de la ministra Yasmín, que hizo otro tema, ojalá y la UNAM presente una denuncia y tiene la facultad porque es autónoma que hagan valer la autonomía, que no estén haciendo politiquería. A ver si no ponen el artículo tercer. Vamos a leerles el artículo. Ah, no, pédense. Todo se contesta, pero aprovechamos. Bueno, es lo que dice el presidente López Obrador. ¿Y por qué no presenta la denuncia la UNAM? Porque ya vimos que con todas las pruebas que existen se va a caer la verdad histórica de Enrique Graue, se va a caer la mentira, se va a caer la simulación, se va a caer la trampa y va a quedar cuestionada la UNAM. Va a quedar cuestionada no solo al máximo nivel que es con el rector, sino también en sus procesos internos, en sus procesos de evaluación y en sus procesos de investigación. ¿Cómo es posible que estén acusando a un estudiante de plagiar la tesis cuando esto es completamente lo opuesto y ahí están los testimonios para validarlo? ¿De qué se trata entonces? ¿De realmente aplicar la normatividad de la UNAM o de, pues, nada más utilizarla para irse en contra de los adversarios políticos? Ese es el problema, nuevamente repito, ese es el problema de Enrique Graue. Y por eso el evento del día de hoy, en un evento que no era necesario, esto pudo haberse publicado en un comunicado, como tantos más que ha subido a las redes el propio rector, pero lo que quería esto era esto, enviar este mensaje político de que tiene respaldo, de que está cobijado por la cúpula de la UNAM porque sabe que se está tambaleando y sabe que este problema está a punto de reventarle en la cara con toda esta información y esta evidencia que ya existe sobre este plagio, ¿no? Que no hizo Yasmín Esquivel, sino que hizo Edgar Ulises Baez. Pero bueno, así las cosas, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión, si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal, también les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información.